Estamos a punto de entrar al año 2020 y muchas veces cuando cambiamos de año, también cambiamos de trabajo. Yo soy Ricardo Domínguez y este es su canal de Estilocracia. Y el día de hoy quiero decirles algunas cosas que no se deben ni hacer ni de decir en una entrevista de trabajo para asegurarnos de obtener el empleo que estamos pidiendo. A ver qué les parece lo que decimos, porque sí es muy importante lo que decimos y lo que no debemos decir o hacer en una entrevista de trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que estas recomendaciones les sirvan para obtener el empleo que quieren tener. Y por favor, si son tan amables, difundan la información y búsquenos para vernos en la próxima. Muchas gracias. Si estás buscando empleo o tienes una entrevista de trabajo, además de tener un buen currículum, hay ciertas cosas que debes cuidar hasta el detalle, como tu imagen y lenguaje corporal. Hoy vamos a ayudarte a estar mejor preparado para esa entrevista de trabajo que puede cambiar tu vida. Te diremos cuáles son los errores más comunes que se cometen en una entrevista de trabajo, para que así los puedas evitar. Errores en entrevistas de trabajo. Es comprensible que estés nervioso, pero concéntrate en evitar los siguientes errores. 1. No presumas de tus logros. Solo destaca los logros más importantes de tu carrera o vida profesional. No alardees y no te alabes a ti mismo. Si en tu antiguo trabajo eras uno de los mejores empleados, no lo digas. Mejor muéstrate modesto y solo habla de lo que aprendiste trabajando allí. 2. No hables mal de tu antiguo trabajo. Aunque tengas muchos motivos para hablar mal de tu antiguo trabajo o de tus antiguos jefes, aunque tengas un millón de anécdotas que ilustran lo malvados y perversos que eran, no hables mal de ellos. No debes ser rencoroso ni vindicativo ni parecerlo, pues estas son características de alguien poco fiable. Pon los acentos en lo positivo de ese antiguo trabajo. 3. Presta atención a las preguntas del entrevistador. No te apures, no te apresures. Escucha atentamente. Piensa en la respuesta, pero nunca te aferres a responder con una respuesta que ya tenías preparada antes de enfrentarte a las verdaderas preguntas. Si una pregunta no es la que esperabas, responde diligentemente. Esta es una muy buena pregunta. Voy a tomar un segundo para pensar la respuesta. Así, vas a mostrarle al entrevistador que eres una persona atenta y además alguien que reflexiona antes de hablar. Prudencia frente a las descripciones del puesto de trabajo. Por muy tentador que sea, cuando el entrevistador te describa las tareas del puesto, evita decirle que esas tareas ya las has llevado a cabo y que ya las conoces muy bien. El entrevistador no le interesa qué tareas ya has realizado, sino qué logros y resultados ya alcanzaste. No es información falsa. A nadie le gusta un mentiroso. Y si no perfilas por ciertos requisitos, entonces abstente. Busca en otro lugar o consigue los requisitos necesarios para perfilar. Conoce quién eres, tus cualidades y tus deficiencias. No des respuestas sin argumentos. Tu palabra para el reclutador es su única fuente confiable. Cuando te preguntes si tienes conocimientos en tal tema, la peor respuesta sería un Sí, soy muy bueno en ello. Ante esa información, la respuesta es exagerada y poco fiable. Mejor da una respuesta positiva, indicando cómo has utilizado cierto conocimiento o técnica. Y si fuera necesario, también habla de un curso que respalde tu palabra. No te olvides de no llegar tarde. Tampoco llegues mal vestido. Te deseamos mucho éxito en la entrevista. Recuerda que una buena imagen y mentalidad positiva son tus mejores herramientas. Comparte este video con tus amigos y coméntanos qué piensas de estos consejos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que estas recomendaciones les sirvan para obtener el empleo que quieren tener. Y por favor, si son tan amables, difundan la información y búsquenos para vernos en la próxima. Muchas gracias.